Hola querida Margarita, ¿cómo estás? Es como el centro en donde está focalizada. Siempre uno se preocupa. Ha sido la oficina de cooperación internacional. Es un escenario de aprendizaje en el cual realmente la universidad lo que quiere es aportar todo su conocimiento para que el empalme sea exitoso. Significa unir lazos de afecto y dar una garantía para el empalme, tanto para nosotros como para el país. Sin duda, con el liderazgo de la doctora Margarita, la universidad pone a disposición de todo el de la Procuraduría, del doctor Fernando y la doctora Margarita, toda nuestra experiencia.